¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un top bastante especial El cual me esperé a que se estrenara la serie de Sabrina para hacerlo Y... Desde ya les digo que no valen la pena Si esperaban ver a Sabrina en este top, lo siento mucho Esta serie fue una brutal decepción para mí Y me esperaba algo mucho mejor Por parte de los productores de Real Day, pero bueno Antes de comenzar les quiero mandar un saludo A Cristian Dalos A Alb Nicole, a El Caballero Oscuro A Gentle Puppet, a Dino Huevazo A Tim Broccoli, a Gabriel Mendoza A Trevo, a R3 A Sonic 54, a Goku Platino A María Álvarez y a Roma Ghosting Este es el top 4 mejores series originales de Netflix Aclaro por si alguien lo dudara Que esto es mi opinión Son mis gustos y mi criterio Por lo que si tú tienes tu propio top Te invito a que me lo dejes en los comentarios para leerlo Y mostrar la diversidad de gustos que todos tenemos Ahora si sin más, comencemos One Day at a Time Una de sus como que creo que es un reboot O algo así, pero no sé Y no me importa Yo amo las sitcoms Y esta para ser Netflix Si que es buena Y digo para ser Netflix Porque hay varias que ha intentado hacer Y de plano no le salen No nos deteníamos del tema One Day at a Time Es una sitcom que tiene como protagonista A una familia cubana Que recibe en Estados Unidos Sin embargo Solo uno de ellos realmente nació en Cuba Otro es gay Otro es un ex militar Otro a nadie le importa Pero igual está ahí Por alguna extraña razón One Day at a Time La verdad toda la puse aquí Porque tenía que poner algo en el puesto 4 Pero en realidad es muy buena Salvo que la vean doblada Porque su doblaje es una reverenda basura Además de que tiene a Schneider Schneider es el centro del show No hay nada más gracioso que él Bueno One Day at a Time En el puesto 4 PUNISHER Yo siempre he sido fanático de Marvel Y desde niño Uno de mis personajes favoritos Siempre fue PUNISHER Simplemente es genial Un antihéroe El cual castiga a los criminales Bueno Directamente los mata Pero castigar suena más atemorizante Según yo PUNISHER Es una de las muchas series De héroes de Marvel Que ha hecho Netflix Y sin duda me atrobo a decir Que es la mejor ¿Por qué? Porque no pasan ni 5 minutos Y PUNISHER Ya se cargó a cada uno De los responsables De la muerte de su familia Que pinches Daredevil Ni que defender Media temporada Y todavía no saben Ni quién es el malo Esto es eficacia Esto es demostrar Quién manda Qué doble moral Ni qué nada Suficiente alabanza PUNISHER Aunque él sea el protagonista Hay mucho más detrás Como el buen ritmo de la serie La excelente dirección Que en serio Tiene varias escenas Simplemente hermosas Unos efectos increíbles Aunque entiendo Que aquellos que no gocen del gore Puede que no les guste mucho Y sin duda Mi cosa favorita de la serie Es la dupla de Frank y Micro En serio No hay cosa más entretenida Que tener a estos dos En pantalla Por más de un minuto Su clímica Es insuperable En series como estas Lo mejor de lo mejor Frank y Micro ¿Tú dónde sacaste eso? Yo lo hice ¿Cómo que lo hiciste? ¿Hiciste uno a mí? No Stranger Things También conocida como el collage De lo mejor de los 80 Se queda con el segundo lugar Y estuvo por ocupar el primero Pero hay una mejor Sin embargo No comamos ansias ¿Qué tiene Stranger Things? O mejor dicho ¿Qué no tiene? Stranger Things Cuenta con uno de los guiones Más creativos Que alguien se le haya podido imaginar Un elenco de personajes Únicos Frescos Y con personalidad Una fotografía Simplemente Hermosa Un gran dirección Una ambientación Que es increíble Hawkins de verdad Es un pueblo perdido En el tiempo Y eso solo hablando De la primera temporada La segunda temporada Expande su universo Y genera todavía más Con una increíble banda sonora Una continuidad Nada forzada Y que despeja dudas de la primera Así como plantean Nuevos conflictos Y nuevas ideas Nuevas teorías Y once Once es genial ¿Aún no tienes Netflix Y quieres un motivo Para tenerlo? Pues ahí está Stranger Things Una de las mejores series Creadas por la humanidad Sin exagerar O bueno Tal vez exagerando un poquito Pero nada más un poquito Merlí Esta serie Es la crema innata Deja sin palabras A cualquiera No voy a spoilear nada Porque siendo sincero Nadie merece un spoiler De Merlí Fácilmente puedo decir Que es la serie Más hermosa que he visto Tomando temas polémicos Pero de alguna forma Satírica Sino reflexiva Su humor Así como su drama Es increíblemente Bien trabajado Y su elenco Es el más realista Que puede existir En serie alguna Merlí Tiene un perfecto balance Entre realidad Y ficción Al presentarnos Situaciones Como lo son La homosexualidad La muerte La corrupción Temas con los que Vemos a diario Pero de los cuales Casi no hablamos Que las cosas Sean de una forma No significa Que no puedan cambiar Merlí Verllegón Una de mis series Favoritas Y sin duda alguna Mi serie favorita De Netflix Sin más Soy Rascali Y nos vemos A la próxima No consigo recordar 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 No consigo recordar